¿Qué tal? ¿Cómo están? Cuando las empresas apuestan por la investigación y la innovación, están otorgando un valor añadido a sus productos. Tener un departamento de I+.D. es clave para lograr una mayor competitividad. Molendum es una de esas empresas que no para de investigar. En la actualidad están desarrollando harinas basadas en legumbres para elaborar lo que se conoce como alimentos del futuro. Todos los ingredientes de esta hamburguesa son de origen vegetal. Ni un gramo de carne hay en esta mezcla hecha a base de harina de guisantes. Intentamos, a partir de una mezcla de diferentes ingredientes, simular tanto visualmente como organolísticamente el producto y eso, intentar llegar a un producto lo más parecido posible a lo que actualmente está en el mercado a base de carne animal. Lo han conseguido en el departamento de I+.D. de Molendum, del grupo DAXA, el mayor molinero de maíz de Europa. Cambian las propiedades de las harinas para, por ejemplo, eliminar el sabor a verde de algunas legumbres o hacer que las digestiones no sean tan pesadas. Ahora están aprovechando la tecnología de la extrusión para fabricar análogos de carne. A partir de concentrados de proteína de guisante, básicamente, mediante un proceso de extrusión, conseguimos texturizarlo. O sea, obtener un producto que recuerda, tiene como unas láminas, como unas estructuras fibrilares que recuerdan realmente a la carne, a la pechuga de pollo, incluso al atún. Jugando un poco, con diversos parámetros, conseguimos fibras más cortas, más largas, y eso recuerda a la carne y se puede utilizar para hacer análogos de carne. La materia prima es la misma, partimos de la misma base, pero la tratamos de una forma diferente para obtener un producto distinto. Entonces, en este caso, simulamos como si fuera una carne de pollo, la que hemos maridado para que tenga un cierto sabor, y lo hemos hecho un corte diferente. Nuestra real función, auténtica función, es hacer la materia prima para que otros desarrollen esto. Producimos algo que parece un ladrillo, que bueno, eso se pica, eso se marina, eso se colorea, y se transforma en una hamburguesa, por ejemplo. Tras la soja, el guisante es la legumbre que más proteína tiene. En esta fábrica pueden llegar a producir hasta 500 kilos de harina de guisantes. Es una alternativa muy clara. En España todavía no ha llegado, pero en Estados Unidos y en Europa hay un movimiento que se llama Plant-Based, o sea, alimentación basada en plantas, y consiste en esto, en aprovechar la proteína de la legumbre, básicamente, y meterla en nuestra dieta. Necesitamos comer carne, es así, carne animal, pero es cierto que probablemente comemos más de la cuenta. Entonces esto es un poco el... tener una alternativa saludable, tener una alternativa vegetariana... En la empresa han superado ya la fase de prototipos y se encuentran inmersos en la de producción industrial. Molendum es uno de los 50 casos prácticos de innovación en la agroindustria de nuestra comunidad que ha publicado Vitartis, la Asociación de la Industria Alimentaria de Castilla y León, en el libro Alimentos del Futuro 2020. Y hoy entrevistamos a su presidenta, Beatriz Escudero. Beatriz, bienvenida. Muchas gracias. Veo que traes ese libro, ¿verdad? Sí, sí, aquí lo tenemos. Acabamos de ver, Beatriz, la importancia de la innovación en las empresas. Eso es imprescindible. Eso siempre. Eso además es una base, es una base de todo lo que es el sector agroalimentario dentro de Castilla y León. Uno de los grandes valores que tenemos es que sabemos aunar la tradición, algo muy nuestro, y saber siempre muy bien, tener muy claro de dónde venimos, junto con la innovación, para poder ofrecer a las personas los mejores productos, productos más saludables, productos más nutritivos y productos que realmente les ayuden a llevar una vida mejor, o sea que es fundamental. ¿Cobra ahora más importancia en los tiempos que estamos viviendo? ¿La innovación? Sí, por supuesto. La innovación es ahora todavía más importante porque ten en cuenta que estamos en una situación que va cambiando y cambia con muchísima frecuencia. Entonces, esa capacidad de adaptarnos a la nueva situación, esa capacidad de adaptarnos también a los intereses que hay a nivel global, como puede ser todo el tema del cambio climático, como tiene que ver con todo lo que es la parte de la digitalización, todo eso cada vez va tomando una mayor relevancia, cada vez son cambios más rápidos, entonces tenemos que ir adaptándonos a todo eso, incluso tenemos que adelantarnos a muchos de ellos, entonces la innovación tiene que ser un pilar fundamental en nuestro sector. Yo te iba a comentar, en el libro se reflejan más de 50 casos de empresas que apuestan por el I+, de Masi, pero no solo como hemos visto en este reportaje a la hora de investigar sobre productos nuevos, sino también a la hora de investigar también maneras organizativas en el trabajo de las empresas, que eso quizás no lo ve tanto el consumidor, pero que existe. Mira, una de las cosas más importantes que tenemos en Bitartis es que no solamente tenemos industria agroalimentaria, sino que también dentro de nuestros socios están las universidades y están los centros tecnológicos, esto permite que realmente haya un trasvase de información y haya un trasvase de conocimiento que es lo que hace posible todas estas innovaciones, entonces en muchos casos, como bien comentas, las que ve más el público son aquellas innovaciones que tienen que ver con producto, pero hay otras que son muy importantes, como por ejemplo aquellas que tienen que ver con sensualizar el campo, con tratar de hacerlo mucho más eficiente, o sea, el que necesitemos muchos menos recursos, el tratar, por ejemplo, de todo lo que tiene que ver con economía circular, con cómo tratamos los purines o cómo tratamos la calidad del aire en las granjas o cómo hacemos determinados envases para alargar la vida útil e incluso para que las condiciones de conservación sean mucho mejores, entonces todo esto es también un trabajo de muchísima innovación que se está haciendo dentro de la industria alimentaria de Castilla y León y que luego se ve reflejado de una forma indirecta en lo que ofrecemos al consumidor. ¿Y son conscientes las empresas de ese dinero que tienen que invertir que al final es un dinero que me imagino que luego revierte otra vez en la empresa? Pero no sé si aquí en Castilla y León que podemos presumir de tener una industria agroalimentaria potente pero que también somos pequeñas y medianas empresas, no sé si son conscientes de esa importancia. Mira, una de las cosas que además es de lo que más trabajamos en Vitartis es precisamente eso, poner en contacto empresas grandes y empresas pequeñas para que todo el mundo tenga acceso a la innovación. Realmente cualquiera que quiera innovar puede hacerlo y te voy a poner un ejemplo que además es uno de los casos que sale en el libro que es un caso de innovación en alimentación animal en el que juntas a una gran empresa que es la mentora que es Azucarera con una pequeña empresa que es AGM que es una granja de corderos junto con el Itacil entonces hay entre todos ellos es decir, las empresas pequeñas sin esa mentorización sin esa ayuda de los centros tecnológicos no podrían pero cada vez somos más conscientes de ello y en Vitartis nos encargamos un poco de que todo eso fluya y que todo eso tenga al final un resultado innovador de verdad. Supongo que también esto ayudará a socios que a lo mejor estaban buscando esas ideas ¿hay colaboraciones entre los socios de Vitartis en este sentido? Sí, sí, un poco este caso que te comentaba es una colaboración de socios y es que ese es el papel que tiene Vitartis nosotros lo que buscamos un poco es conectar personas para tratar de influir en los proyectos y de esa manera cambiar el mundo ese es el propósito más trascendente que tenemos y es algo que sí que hacemos cada día y que además eso da muy buenos resultados que también hay que tener claro que la innovación cuesta y que muchas veces tienes un montón de ideas creativas que luego no llegan a buen puerto pero esto también forma parte de los aprendizajes que tenemos Beatriz, ahora aparte de palabras como innovación, investigación también están cobrando cada vez más fuerza palabras como sostenibilidad, calidad has hablado también de tradición desechemos esa imagen de empresas que no está mal tampoco de toda la vida pero que apuestan también por ser sostenibles porque también es algo que nos imponen desde Europa Claro pero fíjate yo no creo que solamente sea por una cuestión de imposición de una normativa sino porque realmente tenemos que vivir acorde a estos tres puntos que tú comentabas evidentemente necesitamos llevar una vida mucho más saludable eso es fundamental necesitamos que además sea una alimentación mucho más sostenible cada vez va a haber más personas en el mundo los recursos son los que son son limitados y por lo tanto tenemos que aprender a utilizarlos entonces todo lo que tenga que ver con sostenibilidad con economía circular y con proteger el planeta eso es básico y luego tenemos una herramienta que nos ayuda muchísimo en todo este proceso que es la digitalización por eso es tan importante y por eso desde Vitartis insistimos tanto en la necesidad de tener unas buenas comunicaciones digitales en el 100% del territorio porque además teniendo en cuenta que toda nuestra labor está muy vinculada al mundo rural que es ahí donde puedes aunar y de verdad poner en valor la tradición lo de casa de toda la vida con toda esta innovación para seguir estando en las casas de los consumidores Beatriz ¿cómo se está aportando la pandemia con el sector? Bueno la verdad es que somos un sector que efectivamente quizá hemos sufrido menos que otros pero hemos sido un sector que también nos está afectando la pandemia pero yo creo que realmente hemos respondido con una enorme ejemplaridad y con un enorme compromiso porque en unos casos ha habido que soportar unos sobrecostes porque estaba muy por encima el abastecimiento correcto de la población muy por delante de la eficiencia y en otros casos teniendo en cuenta que somos un sector que está muy vinculado al turismo a la gastronomía a la hostelería y ahí también ha habido muchos proyectos y muchas empresas que han sufrido pero sobre todo yo destacaría eso la ejemplaridad y el compromiso con el territorio ¿ha sido esto una vuelta de tuerca para cambiar diferentes modos de trabajar de pensar? Mira cualquier crisis evidentemente es un punto de inflexión siempre siempre lo es entonces pues fíjate cuestiones como hemos visto y como hemos vivido todos que tiene que ver con el teletrabajo por ejemplo como hemos aprendido a que para determinadas cuestiones no es tan necesario el desplazamiento sino que los puedes las puedes llevar a cabo desde otros desde otros sitios y un poco lo que te comentaba antes todo lo que tiene que ver con la digitalización todo lo que tiene que ver con utilizar todas estas herramientas con la automatización eso nos permite en muchísimos casos también es una forma de trabajar distintas una forma de organizarnos distintas y siempre que hay una crisis hay dos palabras además que son básicas que es la eficiencia y la simplificación por lo tanto todos estamos trabajando para ser mucho más eficientes para simplificar muchas cosas y de tal forma que centrarnos solo en aquello que de verdad aporta valor para que la gente que nos está escuchando ¿cuántos socios hay en Bitartis y de diferentes sectores ¿verdad? Sí, sí, sí en Bitartis somos actualmente 126 socios y como te decía la gran suerte es que eso tenemos industria alimentaria tenemos centros tecnológicos tenemos las universidades de Castilla y León y luego tenemos también socios adheridos que son socios que la mayor parte de su negocio es como proveedores o como colaboradores de las industrias alimentarias o sea que somos un ecosistema de innovación y de colaboración seamos sin lugar a dudas Pues que sigáis teniendo este éxito en la investigación en la innovación trabajando duro habéis demostrado durante la pandemia que sois un sector estratégico en Castilla y León que además da empleo a muchos castellanos y leoneses gracias Beatriz por estar con nosotros Muchas gracias a vosotros por vuestro interés Gracias Otro ejemplo de innovación es el de Oblanca en plena demonización de los embutidos por su alto contenido en grasas esta empresa leonesa ha conseguido dar con una alternativa para poder consumirlos pero de forma más sana han sacado al mercado embutidos elaborados con pollo un producto más saludable sin alérgenos ni gluten que además les abre una puerta al mercado halal al mercado musulmán La innovación en la que llevan trabajando largo tiempo les ha permitido contribuir a los nuevos hábitos de consumo de alimentación más ecológica fresca y saludable y sobre todo a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud para que limitemos la carne roja y procesada que comemos Ahora que nos vemos un poco obligados a estar más tiempo en casa es que nos apetece tener en casa en nuestros hogares productos ricos de sabor sabrosos al paladar pero que al mismo tiempo nos ayuden a mantener una dieta saludable El resultado es un salchichón y un chorizo hecho con carne de pollo que presentaba varios retos como contrarrestar el alto contenido en agua de la carne de ave que ellos mismos crían Controlamos pH y temperatura siempre el producto tiene que estar por debajo de 2 grados porque sabemos que después durante el proceso aumenta un poquito de temperatura cada una de estas etapas tiene una humedad y una temperatura distinta y siempre buscando reducir la cantidad o contenido en agua de los elaborados que al final es el factor que limita más la durabilidad de este producto porque el pollo es un producto muy perecedero precisamente por contenido en agua O Blanca O Blanca es la única empresa en Castilla y León que elabora este tipo de embutidos donde conseguir un sabor lo más parecido posible al embutido tradicional que conocemos de carne de cerdo ha sido lo más complicado Estamos todos acostumbrados sobre todo aquí en Castilla y León que nos encanta el embutido pues al sabor del embutido tradicional y hemos logrado un embutido que organolécticamente es muy similar al resto de embutidos es decir muy sabroso con una textura agradable jugoso y eso es porque hemos alcanzado en este embutido el punto de maduración y de curado óptimo Su embutido de pollo no tiene alérgenos tiene ocho meses de caducidad un 25% menos de grasa y un 20% menos de calorías La clave limitar los aditivos y optar por la grasa natural de pollo o de pavo Introducir grasa de origen natural entonces este es el camino que nosotros hemos optado para evitar introducir alérgenos y aditivos y así que el producto el producto embutido y el curado de pollo pueda llegar a todos los colectivos como haya llegado la materia prima y la carne de pollo Estudiaron a fondo a un consumidor antes de lanzar los productos Nutripollo en su red de Castilla y León Galicia y Asturias pero la llegada de la crisis sanitaria canceló las degustaciones que son clave para acercarse al consumidor aún así este producto innovador está funcionando en plena pandemia Están certificados también con el sello halal es decir toda la comunidad musulmana que vive en España puede consumir los embutidos un embutido saludable de pollo que ya conquista paladares Quizás hayan consumido los zumos presumia bebidas naturales de frutas y verduras pues bien sepan que están elaborados en la provincia de Soria detrás de esta empresa una familia que ha apostado por un nicho de mercado para lograr éxito además se nutren de la agricultura local y de la última tecnología para dar un valor añadido a sus productos En agosto de 2019 una familia con raíces orianas y amante de los productos naturales se dio cuenta de que en el mercado de alimentación nacional faltaba algo No había un producto que fuese una bebida natural de frutas y verduras sin azúcar y sin conservantes porque todo eran puros de frutas con muchísimo azúcar y ultraprocesados Así que se pusieron manos a la obra utilizaron frutas verduras y hortalizas de la agricultura local de la Ribera del Ebro y de la provincia de Soria para crear zumos de seis sabores De limón de espinaca con apio de naranja de fresa con naranja y hierbabuena de frutos rojos y uno que me encanta a mí que es el de remolacha Un alimento completo en forma líquida que nos aporta los nutrientes que necesitamos sin que tengamos que preocuparnos de nada más Van destinados a cualquier persona que quiera cuidarse que quiera comer sano y que en medio de la rutina no tenga tiempo que es uno de los problemas que nos pasará a nosotros Al final nosotros somos consumidores de estos productos y no encuentras el momento de pelar la fruta lavarla, cortarla Al final esto es una solución rápida que te ayuda a comer sano en el día a día La conservación de estas bebidas se consigue gracias a la técnica del prensado en frío Para estrar el zumo lo que se hace es que se prensa la fruta y la verdura que puede ser por dos metros uno bien por las planchas por planchas o otros con un tornillo sin fin y lo que da el frío es que la sala donde se hace este prensado está a una temperatura regulada porque suele ser por debajo de los 12 grados La tendencia al consumo de este tipo de productos en España se está incrementando al igual que ocurre en otros países de Europa como Reino Unido algo que teniendo en cuenta la situación sanitaria mundial se puede prolongar en el tiempo vamos a estar más atentos y más preocupados por tener una vida sana y una alimentación saludable Presumia es una empresa familiar con vocación de continuidad y filosofía propia une la tradición de la agricultura local y de la localidad de la provincia en la que hemos crecido en Soria con la última tecnología que es la tecnología de extracción en frío que es como sacamos el zumo y de alta presión que es la tecnología que nos permite conservarlo y con proyectos a largo plazo uno de ellos será el de reutilizar sus propios residuos para crear compost que sirva de abono para las plantaciones de las que recogen sus frutas Las impresoras 3D han revolucionado la fabricación de piezas o herramientas y ahora capa a capa también han construido con una gran impresora una casa en Bélgica es un paso para cambiar el modelo de construcción Esta casa de casi 10 metros de altura ha sido creada con una impresora 3D como si fuera crema pastelera en tan solo 15 días una empresa belga ha logrado imprimirla con 60 toneladas de hormigón Bélgica Francia o la República Checa están allanando el camino hacia un nuevo modelo de construcción Este cohete es el Ceres 1 su lanzamiento ha tenido lugar en China y ha enviado un satélite a 500 kilómetros de la Tierra con él ya son 9 los aparatos en esa órbita se prevé que para 2021 se complete la constelación con 38 satélites Este es el primer viaje con pasajeros en Hyperloop ha sido breve y ha alcanzado los 172 kilómetros por hora las cápsulas se desplazan mediante un sistema eléctrico de levitación magnética en la cápsula hay de momento dos plazas pero la idea es que tenga capacidad para 28 pasajeros la empresa promete viajes a 966 kilómetros por hora este altavoz inalámbrico para la ducha funciona con agua su diseño no solo nos permite escuchar música mientras nos duchamos sino que además su batería se carga usando la energía del agua corriente está elaborado con 15 botellas de plástico recicladas del mar en Burgos ha comenzado la instalación del aerogenerador terrestre más potente de España Iberdrola ha iniciado el montaje de 14 aerogeneradores en el parque eólico de Herrera para que se hagan una idea de sus dimensiones las palas tienen una longitud de más de 70 metros y la altura del aerogenerador duplica la de la Catedral de Burgos su desarrollo involucrará a 800 profesionales seguimos hablando de investigación e innovación una premisa en el grupo Garbantel que ha decidido apostar por un nuevo centro tecnológico para llevar a cabo sus proyectos este holding abuelense puede presumir de un crecimiento brutal hace 15 años solo 3 trabajadores formaban parte de esta empresa que ahora cuenta con cerca de 300 empleados En menos de 15 años Miguel Ángel del Monte ha pasado de arreglar calderas a dirigir un holding formado por más de 10 empresas Empezamos prácticamente 3 trabajadores en el año 2006 ahora estamos rondando la cifra de 300 repartidos por toda España y colaboramos en proyectos en Italia y en Alemania Pero su sede central se encuentra aquí en Ávila ciudad que vio nacer al grupo Garbantel Dentro de lo que es el sector de la energía que siempre ha sido nuestra plataforma nuestro modelo de negocio pues estamos ubicados en la formación en la información en la instalación en el mantenimiento y como hoy presentaremos en la investigación y el desarrollo todo asentado en un modelo en el que cerramos el círculo donde estamos muy cerca del profesional que está inmerso en este sector y estamos muy cerca del cliente final a la hora de ofrecerle servicios de calidad y de continuidad Si algo diferencia al grupo Garbantel es su apuesta por el conocimiento El conocimiento lo aportan todos estos ingenieros que vienen con Sabia Nueva de las universidades colaboramos con las principales universidades del país por supuesto con las de Ávila de las que nos nutrimos y estamos súper contentos de hacerlo Una apuesta que se sigue materializando y su más claro exponente es este el nuevo centro de investigación tecnológica que cuenta con seis laboratorios Y que ya tenemos tres proyectos de investigación en marcha para poder atraer esos fondos europeos a Ávila y que gente local pueda desarrollarlo junto con nosotros En concreto ocho trabajadores desarrollarán sus investigaciones en este centro en temas de plena actualidad Ahora estamos hablando de que tenemos serios problemas con las ventilaciones con los espacios donde hay muchísimas personas trabajando y está demostrado que los virus y otras bacterias actúan de una forma nociva para la salud y entonces estamos trabajando en un proyecto concreto para la mejora y la monitorización de esos estados en los puestos de trabajo Pero el crecimiento y la expansión del grupo Garbantel no acaba aquí Para el 2021 pretendemos absorber dos nuevas sociedades estratégicas para nosotros una en la zona de Levante y otra en la zona del País Vasco Garbantel avanza así con energía la misma que quiere llevar a todos los hogares Después de 20 años relacionada con el mundo de la moda nuestra siguiente protagonista decidió dar el salto al diseño y crear su propia marca de ropa infantil una firma con sello burgales con la que cuida los detalles y busca certificados de calidad Hoy nos hemos incluido en su taller Lleva más de 20 años dedicándose al mundo de la moda pero solo unos pocos con firma propia Su pasión y su experiencia le llevaron a crear su propia marca de ropa infantil azul y zal Está pensada para los niños para la comodidad de los niños pero con un cierto aire romántico y clásico En su taller ubicado en el CEI realiza los prototipos y escala parte de la colección También en Valladolid en una agencia que se llama Sinarroba depende de la marcada no hay cosas muy sencillas que las hago yo aquí y otras me las hace ella más complicadas Después de hacer el escalado vuelve otra vez aquí y cortamos aquí toda la producción cortamos aquí y luego volvemos a distribuir en talleres de Valladolid y de Navarra para que acaben la prenda final Una firma que cuida cada detalle y cada tejido Todos cuentan con el certificado o ecotex y los botones de metal están libres de níquel Siempre busco ciertos certificados y ciertas cosas que reúna las características para que esta firma tenga nombre y apellido Siempre dentro de la idea de que sea cómodo confortable práctico que se mete en la lavadora Emprendernos siempre es fácil pero Mónica agradece cada una de las ayudas recibidas una marca que además busca sinergias para seguir fortaleciéndose Realmente la marca Azulizal se hace desde son mujeres profesionales que se reinventan que nos ayudamos Ropa cómoda duradera y con estilo que podemos encontrar en su web y en varias tiendas españolas Nos vamos les espero dentro de 7 días disfruten de lo que queda de semana Adiós